Creo que funcionó. O eso, o estamos en la cabeza de Mary Poppins. Piper. Piper. Vamos a sacarte de aquí. Tengo el hechizo. No, no más hechizos. Piper, cariño, somos nosotras, tus hermanas. Yo no tengo hermanas. Dejadme en paz. ¡Marchaos! Demasiado tarde. Su pesadilla está a punto de acabar. No, no más hechizo. Leo, ayuda a Piper, sácala de aquí. Sí, Leo, claro que sí. Está bien. Piper, cariño, tú di las palabras. Todo sin vida. Ya lo verás. ¡No! ¿De dónde vinieron? Que vuelvan ahora. ¡Piper, no! Por favor. Anula nuestros poderes. No confíes en él, intenta robarnos los poderes. No las escuches. Aún tienen alucinaciones. Pero tú no. Eso se acabó. Solo dos veces más y quedarás totalmente libre. Dí el hechizo, Piper. Sabes que quieres hacerlo. ¡Vamos, Cole, despierta! ¿Cómo estáis? ¡Cole, despierta! Termina, ya estás en peligro. ¡Piper! ¡Piper! ¡No! ¡No! Anula nuestros poderes. Una última vez, Piper. ¡Ahora! ¡Rompe la conexión! ¡Rompela o te matará! ¡No! Os lo dije. Es demasiado tarde. ¡No! 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 Piper, por favor, no lo hagas. Nuestra magia es un don. No puedes tirarlo por la borda. ¿De dónde vinieron? Que vuelvan ahora. Piper, no. Escucha a tus hermanas. Confía en ellas. Confía en mí. No digas el hechizo. No renuncies a tus poderes. ¿Tú eres mi marido? Sí. Entonces, vosotras dos, sois mis hermanas. ¿Te guste o no? Entonces, ese demonio se ha ido. Genial, porque ese tipo me estaba poniendo histérica. ¿Qué me decís si damos un salto y nos vamos de este loco lugar? No te ofendas. No importa. Mi vida ha sido siempre un poco loca. No importa. No importa. Gracias.